Vámonos a la siguiente predicción, Moni, porque, pues, dicen que se viene una fuerte, pues, invasión de Estados Unidos a países como Haití. Ay, Dios quiera. Venezuela y Cuba. Sí, Dios quiera. Pero, si es que los invade, ¿qué puede pasar y qué no puede pasar? Que estén mejor. Fíjate que en Cuba está pasando una revolución, es que el hambre te lleva a eso. Claro. Tú a un pueblo, déjale de dar comida y se van a levantar en armas, porque el hambre no hay quien lo aguante. Y Fidel Castro en su momento lo supo hacer, no tan bien, pero los mantenía. Les daba sus dos, tres kilos de arroz, la libreta que ibas y que te daban la comida. Es que lo quiso ser el papá y darles todo gratis y eso estuvo mal. No los enseñó a trabajar. Pero aquí nos está diciendo que vienen cosas muy fuertes en Cuba, que yo creo que ya la liberación total, porque Díaz-Canel ha sido malísimo presidente, malísimo. Ha tenido las peores respuestas en todos los sentidos y que Cuba ya no está para aguantar eso. Los cubanos ya no. Ya están gritando libertad, progreso y sobre todo inyentarles algo de economía a ese país. Que mucha gente dice que es por el embargo, no hombre, el embargo que tiene el gobierno, que se queda con todo el dinero. Por todo. Y no lo reparto. Decían que el hombre más rico del mundo era Fidel Castro. Ah, caray. Decían que las cuentas bancarias que tenía en Suiza, en el Vaticano y en las Islas Caimán eran grandísimas. Era el país, era el hombre más rico del mundo. Del mundo, pues mira. Pues tenía una isla completa, ¿no? Para él solito, imagínate. Y Raúl Castro, pues dicen que ya se murió y que Díaz-Canel ya no sabe qué hacer. Y que Estados Unidos nomás está, Donald Trump nomás está en la mira a ver a qué horas. A ver, en qué momento entra. Y Haití, destrozado totalmente. Imagínate qué está viviendo ahorita. Haití, de la violencia, de la inseguridad, lleno de pandillas. Horrible situación, López. Pero pues, como dicen. Venezuela también. Venezuela también, sin dinero. Sin dinero. O sea, decían que cada vez que los venezolanos pisaban Venezuela, se hacían millonarios por tanto oro y petróleo que había. Es lo que decían. Y ahora se quedaron hablando solos. Imagínate de tener prácticamente todo a tener que abandonar su país. Está haciendo una estrategia de Estados Unidos para volver a ser el líder mundial. Puede ser. Invadir países que realmente no tienen la solución. Que los que están cerca, como Cuba, Venezuela, Haití, para volverlos a levantar porque están muy jóvenes. Pues ojalá. Dios quiera. Si eso es la estrategia, ojalá. Pero pues, bueno. Que nos invadan. Yo cuando estaba ahí en Cuba, decía, ahí viene Bush. No, no vino. Nunca llegó el Bush. ¿Nunca? Nunca. Che Bush. No, 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 no